¿Sabes para qué? ¿Sabes qué están ocultando, Ariel? Ahí lo estamos viendo a Borja, mirá, el partido de Borja. Todo esto es para ocultar que River se ha convertido en un equipo de individualidades. Tiene que esperar que en algún momento agarre un jugador y pueda marcar un gol. Justamente, todos los contratos de que te están haciendo. Era un equipo. Y River hoy se convirtió en un equipo de individualidades. Te voy a poner igual. Y tenés que esperar que le agarre a alguno y te mete un gol. Justamente todos los contratos de que te están haciendo. Se terminó el River del equipo, Omar. Se terminó el River, buen equipo. Justamente todos los contratos de que decimos. Escúchame si aprendes un poco. No te escuché, repetí, Omar. Como las individualidades de River no funcionan, hoy el equipo no funciona. Si las individualidades estarían en un nivel aceptable y parejo, el equipo aparecería otra vez. Pero pará, cuando decís que no funcionan las individualidades, ¿cuántos goles tiene Borja? ¿Cómo? ¿Cuántos goles tiene Borja en un torneo? 10. ¿Qué tienes que ver? River es Borja dependiente. No digas que no funciona. Borja funciona. Sí, uno. Lo que te dice Borja en a Julio, que la clavó en el ángulo, es que ya no estamos hablando más del funcionamiento. Viene el gringo y hace, ejemplifica con situaciones como las de Boca. No tiene un buen plantel. Esperá, ya está. El plantel lo tiene que tiene. ¿Cómo lo solucionás? ¿Cómo solucionás estos River? No, está hasta la mano. ¿Hasta el próximo mercado? ¿Hasta el próximo mercado no va a jugar bien River? ¿Vos te crees que el River? Bueno, esto sí tiene razón, Julio. River depende de que uno levante el nivel y que salve al equipo. Totalmente, pero vos te crees que el hincha de River lo castiga de Michelli, porque no cree que con ese entrenador y este plantel, decida que lo castiga. O sea, no va a ganar la Copa Libertadores. Es algo que es un milagro. Sabés el hincha de River, y hoy te lo digo, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es? 10. 11. 11. 11 de marzo, River va a ganar el campeonato. Pero puede ser. River va a ganar el campeonato y te lo digo yo ahora, porque más bajo de lo que está, no puede estar. Más bajo de lo que está, no puede estar. Pero la preocupación es porque el nivel internacional va a ganar el campeonato. Porque vos sos. Y te lo voy a hacer. Ustedes son los que lo apuntan al técnico. Es más, me voy a poner a estudiar abogacía para defender la de Michelli. Yo no apunto al técnico. Porque me da bronca que le peguen siempre a Michelli. Siempre a Michelli. Acá hay dos personas que nos apuntamos al técnico. Los jugadores son inmaculados y el manager es inmaculado. No, no, yo estoy hablando de los jugadores. El único, Franco, es de Michelli. Yo no estoy hablando de los jugadores. Ni de Francesco, ni de Michelli, ni de todo el equipo. ¿Y los jugadores qué? Le pusiste la bala arriba. Sí, la puse muy arriba. River va a ganar este campeonato, perdón, pero tiene una explicación. ¿Qué dijiste? Porque tan bajo, porque tan bajo no se puede estar. Y va primero. Tan bajo, River no puede estar. No puede estar. ¿Vos crees que más abajo esto no puede estar? No, cuando River... Si pierde con estudiantes el miércoles, ¿no es no estar más abajo? No. No. Es un escándalo. El peor River está primero. Lo que está diciendo mal es que el peor River, que no paramos de criticarlo, está primero. Está primero. Cuando River pongo otra vez el piecito en el acelerador, chao. Un poquitito bien. Mi gente se despierta 10 minutos. Te pinta la cara. Más abajo siempre se puede estar. Pulito, ¿qué le quería decir? Hoy es 11 de marzo que Boca va a ser campeón de la Copa de la Liga. Ahí está. Está bien. Boca va a ganar este campeonato. Tenés que decir la misma frase. Exactamente la misma frase. Si quiere hablar Julito Paboni, Julito. 11 de marzo. Hoy es 11 de marzo. Boca va a ganar el campeonato. Boca va a ganar el campeonato. En este campeonato lo va a ganar. Omar. ¿Cómo van a poner un labruna y un pavo? Este muchacho tiene que escuchar y tiene que aprender. Es muy joven. Boca va a ganar el campeonato. Yo dije que Boca va a ganar el campeonato. Así como te ven, tenés mal el evento de Oliver Tareba, ¿no? Escuchando. Tres intercontinentales, Omar. Así como lo ves, Paboni. Lo que sí, si River pierde el miércoles, es un escándalo otra vez. ¡Ah! ¡Ah! Te lo dije en la Copa el año pasado. Un escándalo. Se te rieron cuando dijiste que en la Copa Libertadores se nos está volviendo. Ustedes saben. Es escándalo. La palabra es escándalo. Es una final mano a mano. Se puede perder. Es un partido partido. Pero vos sabés lo que es Saint-Sopérez levantando una Copa delante de Michelis. Es un escándalo. No le caiga de Michelis. Caile al resto. No es el único de Michelis. La gente que en River siempre son... Pero con este equipo vos pensás que se puede jugar mejor. ¿Quién lo armó? ¿Quién lo armó? Bueno, te lo cambio. ¿Quién lo armó? Es una cosa de loco de merecer el equipo que dicen no tiene equipo. Este plantel de River no está para... Este plantel de River aguanta un segundo, gringo. Vos decís que este plantel de River no está para ser el mejor equipo del fútbol argentino. No, no tiene equipo. Todo el mundo dice no tiene equipo, no tiene recambio. ¿Cómo no va a tener equipo, River? Pará, porque vas a caer. Vos y Racing son los dos mejores planteles. Bueno, ¿y cómo está Racing, che? No le está yendo bien en este... Pero a vos, Cota, te encanta. A vos, Cota, te encanta. Navarra, River la tenía muy alta. Dale, dale. La tenía muy alta. El tema es que se armó un plantel y se ha equilibrado. Si hoy hay que hacer una encuesta. Hay que hacer una encuesta. Va a estar... Encuesta, perdón. ¿Vas y qué? Va a estar... Omar. Bueno, el partido que viene queda cuarto. Bueno, Omar. Omar, perdón. Son los mejores equipos. Omar, encuesta. Solamente se puede responder con una opción. No, plantee. La encuesta es quién es el máximo, no el único. Máximo responsable de este momento de River. Opciones. Dirigentes, cuerpo técnico, jugadores. ¿Por dónde votan ustedes? Jugadores. Para mí, cuerpo técnico. Jugadores. 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 Para mí, jugadores. Jugadores. Los demás no votan. Pero, pero... El que dice juegue y será lo dijo, directivo. Dijiste jugadores. No, pará, pará. Dijiste jugadores. Dijiste jugadores. Siempre definen los jugadores. Segundo, segundo, los managers. Los managers. La planificación fue malísima. Fue malísima, malísima. Entrenó, enteró uno vaso. Entrenaron en el frío, no podían entrenar. A River hoy se lo comen físicamente. El plan Bucas, puede haber equivocaciones, pero no es para... Pero no pueden pasar. Sí, puede. A veces pasan estas cosas. Al único tipo que arma a plantel. Al único tipo. Pueden pasar una equivocación. El único personaje del fútbol que arma a plantel y lo critican es a Riquelme. Parece que no se puede criticar a otro que no sea Riquelme. Hermano, diga la verdad. ¡Se puede votar jugadores! ¡Acabó de votar jugadores, gringo! Te di la chance de que mire esa cámara y le diga... Jugadores. No, no. Siempre jugadores. Pero ¿cómo siempre jugadores? Si vos dijiste que Rimes está mal al malo de plantel. Salor responsable. Está mal al malo de plantel, dijiste. Para, para, para. Está desequilibrado. Para, para, para. Para bien o para ganar. Perdiste el eje, gringo. Perdiste el eje. No, es mi opinión. Lo noto. ¿Podés estar de acuerdo o no? Es tu opinión. Es tu opinión. Siempre primero los jugadores que son los que ganan y los que pierden. Claro, claro. Los únicos responsables o mayoritariamente responsables son los jugadores. En este caso, a mí me parece que el plantel estuvo mal armado, se hizo una mala pretemporada y el fruto. Pero pará, pará, pará. Gringo, ¿quién fue el máximo responsable de perder la final de la Copa Libertadores? Boca Fluminense. Yo, 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 yo lo dije en el verano y lo sostengo ahora. A River le falta un nueve. Exactamente. Que pueda reemplazar a Borja por si se refría a Borja. Todo lo demás tiene un plantel excelente. Pero estos partidos donde River jugó mal lo jugó mal con Borja. Sí, yo levanta la mano. El sábado jugó Borja y River jugó mal. Unito levanta la mano. Unito levanta la mano. Pero vos decís que el único problema que la tiene un nueve. Mirá que los zócalos, la verdad, es uno de los programas yo me quedo mirando. Muy zócalero. Es lo que le hice decir, Omar. Porque hoy la cantidad de zócalos que metieron fue... Hernán tuvo los suyos. El gringo está un poquito flojito de zócalos. Julito Pavoni está... Julito Pavoni hoy tiene un programa muy especial. Cabeció mucho. Cabeció. Lo explicó como cabecea. Le plantó Mar Labruna. Dejaste de anotar la fecha de venida. Le plantó Mar Labruna. La verdad que los zócalos están extraordinarios. Y vas por más. Soy parte del mundo Bucariel que tiene los días libres. Yo también estoy con los días libres. Porque no tiene que jugar una final. Como viste Martínez dio dos días. Porque no tiene que jugar una final. Dos días libres. Lo noto muy nervioso al mundo arriba. Va a jugar una final y lo noto tenso. Al señor Braith o al señor Labruna. Mirá la cara de Omar y la cara de Guido. La cara de Omar también. Mirá. Que vayan primero y los nuevos sin salir de hecho. Yo creo que el mundo rira y está nervioso. Mirá lo que digo. Soy crítico y vamos primero. Mirá vos. A ver. Imagínate que es nervioso. el miércoles. ¿Qué Xócalo? Escándalo. En estos detalles chiquititos. Mirá el Xócalo de Hernán. Voy a hacer. Si River pierde. Ahora vamos a jugar un poquito con los Xócalos por las cosas que dijeron. Si River pierde la Supercopa. Mirá que Labruna dijo un montón de cosas. Pero Hernán Feller se gana ahí. Si River pierde. Además le ponen esta carita. Mirá. Mirá la facha. Hablando de facha. Pará. Vos sabés que no es una boludez mía. Recién pasaba. ¿Tienen las imágenes de Michelis? ¿Ahí al costadito? No, no vas a comparar. ¿Escuchá? Pierde. Pará, pará, pará. Vos sabés que estaba de Michelis íbamos pasando todos nosotros y yo decía la puta qué facha que tiene de Michelis. Porque íbamos pasando todos nosotros y quedábamos muy atrás al lado de Michelis. ¿Viste? Hasta que llegaba. ¿Cómo estaba vestido de Michelis? Mirá, mirá, mirá. Andás jugando, diré. Andás jugando con las imágenes de todo. Mirá, mirá. Mirá con de Michelis. Mirá. Mirá. Pero pará. No, hasta ahí. Mirá, mirá cómo se la banca. El color del saco de Michelis. Ahí te la banca. ¿Cuál era el color del saco de Michelis? ¿Cómo? El color del saco de Michelis. ¿Y el pantalón? Beige. Beige. ¿Por qué? ¿Qué color era el pantalón? Beige. ¿Qué quiere decir? Beige. Quiere decir que de boca. No, beige. Era beige. ¿Perdón? Miren el color. ¿El color de boca decís vos? No, no sé. Ustedes miran así. ¿Es amarillo el pantalón? Ya estamos mirando. Vos mir... Hay alguien que dice la golpeano de afuera que está colgado en la Sibori. La golpeano. Bueno, fíjense. Fíjense. Ya está. Ya. Ya. Cuenta, tierra. Son tierra. Fíjense. Yo voy a dar un consejo. A lo que lo glas. Quiero dar un consejo. Es rari. Es rari. Quiero dar un consejo. Es rari. Quiringo, a vos te va a gustar este detalle. Consejo. Si bien el partido es neutral, se juega en cancha neutral, River Estudiantes, un consejito. Mirá, mirá. Mirá, mirá. ¿No ves la ropa? Esa dupla. Es una dupla. Mirá la cara de aquí. Mirá. Mirá que te van con alguna. Igual te digo una cosa. Esto en Alteza de Michelli, que estén criticando, que está vestido de boca. Es un detalle. Es un detalle. Es un detalle. Cualquier cosa. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Bueno, alguna vez pasarela fue a la bombonera dirigiendo a la selección con Corbatas de la Parisa. ¿Te das cuenta? Así es, familia millonaria. Como mencionaban los periodistas en el informe, las rodillas le han traído muchos dolores de cabeza a Ramiro Funes Mori en el último tiempo y lamentablemente no le permitieron tener la continuidad deseada dentro del equipo. Y ya hace algunas semanas de que el marcador central volvió a resentirse en la zona producto de una sinovitis que lo mantuvo al margen de la consideración en los últimos dos partidos del equipo. Su evolución día a día ha sido buena y todavía queda una pequeña puerta abierta para saber si podrá ser parte de los convocados que Martín de Michelis dará a conocer este martes de cara a la final de la Supercopa Argentina frente a estudiantes. Ramiro será exigido a pleno entre hoy y mañana en los entrenamientos que se realizarán en el River Camp y en base a cómo responda podría ganarse un lugar en el avión que volará hacia Córdoba este martes por la tarde. Y si bien la idea del cuerpo técnico y de los médicos es no apurarlo de Michelis sabe que es un partido especial donde será importante poder contar con todo futbolista de experiencias posible para tener a disposición. El otro de los experimentados que también está volviendo a recuperarse de una lesión es Manuel Ancini quien sufrió un desgarro en la pretemporada y todavía no sumó minutos oficiales en el 2024. Después de haber realizado una nivelación física en la última semana el enganche ya se encuentra muy bien y cuenta con buenas chances de estar entre los 23 considerados para disputar esta final. Si les gustó el informe no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.